Es que la gobernación inicialmente no tiene competencia sobre el transporte intermunicipal. La constitución política del Estado ha señalado claramente que la competencia es en transporte interprovincial. Sin embargo, la ley marco de autonomías y la ley general del transporte le han otorgado esta facultad. No vamos a entrar en el debate inicial sobre la constitucionalidad de estas normas, pero la dejamos sentada en la mesa. Sin embargo, debemos precisar que tanto la ley de transporte, en su artículo 254, parágrafo segundo, como la ley de marco de autonomías, en su numeral tercero del artículo 96, establecen claramente que la competencia de la gobernación es en cuanto al transporte intermunicipal, debiendo considerar la gobernación que el municipio tiene plenas competencias privativas exclusivas en materia de transporte en el radio urbano. Por tanto, nos parece importantísimo que la gobernación se ciña específicamente a lo que determina el artículo 254 de la ley general del transporte, que es algo que no estamos advirtiendo, como lo ha señalado el director de gobernabilidad, que aquí los principales actores de la definición de rutas o recorridos son la población. La norma es clara al señalar que la otorgación de autorizaciones para el transporte de pasajeros estará en función a procedimientos que los desconocemos.